Por primera vez Panaca Viajero, que es una muestra del Parque Nacional de la Cultura Aeropecuaria ubicado en el departamento del Quindío y que estará hoy, desde hoy 21 de julio hasta el 1 de julio en Santa Marta en el Rumbódromo para que toda la gente se amara y por supuesto la gente del Magdalena nos visite. Aquí van a ver una muestra maravillosa de animales de la zoología doméstica, entre ellos ganadería, equinos, bovinos y caprinos. Van a poder apreciar los perros, los cerditos, esos plus y esas cosas maravillosas de Panaca es que pueden venir a alimentar los animales, tomarse la foto, no lo dicho, los niños y la familia van a aprender sobre el respeto de los animales así que pues esa es la experiencia Panaca, para que se enamoren con nosotros también del mundo animal. Vamos a abrir de lunes a lunes, nos vamos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche entonces la invitación especial para que se animen y vengan y disfruten todos esos sabores y esos olores del campo deliciosos así que los esperamos en el Rumbódromo hasta el 1 de julio aquí en Santa Marta porque sin campo no hay ciudad. ¡Gracias!